Comparen, y ya es, si es la hija Muy bien, por mi todo, y gracias por conseguirme los apuntes, si no hay problema Esta no en nombre tengo No, gracias, oye, ahora te la propicito No, no, gracias, oye, ahora te la propicito No, no, gracias, oye, ahora te la propicito No, 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 gracias ¡Qué lindo! Están sus mandorillos y algunos monstruos Sonrisa de susto, es... Alergia, claro Oye, no, 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 no Oye, soy la sonda Sullivan Y voy a dar varios susto, desde que se repite varias marcas No, 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 que punto, es un hombre A ver más cuando rompas se reconozó Escuchaste, es la hora de subir Gracias por ver el video.